El libro de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El mensaje del autor que está volcado en el libro tiene sus improntas, su riqueza técnica y de ninguna manera puede ser suplantado por un googleo rápido o por un whatsapp o por cualquier herramienta tecnológica y por sobre todas las cosas nada va a poder suplantar el amor que ponen los escritores que ponen toda la gente que está en el arte y la cultura en su quehacer Desde la Secretaría de Cultura en conjunto con el municipio hemos sostenido esta feria del departamento de San Rafael esta feria del libro dedicada justamente a uno de los mendocinos más universales que tenemos que es el maestro Quino Bienvenido a la Feria del Libro de San Rafael y muchísimas gracias a todos ustedes El señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante resuelve artículo primero declarar huésped de honor a la antropóloga, escritora y guionista Leticia Katzer Aplausos 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 Gracias por ver el video.